La juventud de Chile se puso en movimiento para terminar con los abusos y los privilegios de unos pocos. Decidimos unirnos con la esperanza de cambiar la historia de un país marcado por la desigualdad y la injusticia. Esta semana podremos decidir por primera vez cómo será ese país libre con el que tanto tiempo hemos soñado. En nuestras manos está la posibilidad de construir un país más digno. Porque es momento de acabar con los abusos, porque somos parte de la historia. El 25 de octubre votamos a prueba y convención constitucional.